Tus poños calefactables se están gastando, suelen costar unos 300 euros y es un coñazo cambiarlos, la verdad. Así es que vamos a buscar una manera de solucionar este problema barato, económico, súper fácil y rápido. Este material es un tubo, una goma termo-retractil, ¿vale? Aquí lo tenemos, este es el diámetro y, bueno, se vende así en tiras, esto suele costar unos 3 euros y medio aproximadamente. Y vamos a ver, simplemente aquí tenemos el extremo del puño que tiene más diámetro, luego el resto pues es de menor diámetro. Esto funciona calentándolo, pues con un mechero, con una pistola de calor y encoge, encoge bastante. Entonces ya veis el diámetro. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es soltar el protector. Esto es muy sencillito, se suelta de aquí, se saca y ya lo hemos liberado, es muy sencillo. Luego, la goma del tubo con la goma del puño se pegan. Entonces cogemos WD-40 y rociamos. Vale, ya está esto lubricado. El siguiente paso es cortar el ancho, más o menos por aquí, por esta zona. El ancho no, perdón, el largo, ¿vale? El diámetro ya lo tenemos fijo. Va a entrar y analizamos el largo, que será pues aproximadamente desde aquí, que hay una señal, no sé si se ve bien, si se aprecia, hasta aquí, que es otra señal. Ya hemos cortado a su distancia el plástico termo-retractil. ¿Veis cómo queda? Ahí lo tenemos. ¡Gracias! Ya lo tenemos en los dos puños. Y aquí el otro. Vamos a usar una pistola de calor. Si os queréis ayudar con los puños calefactables, pues también podéis conectar los puños calefactables y luego la pistolita de calor. Os lo voy a hacer aquí para que veáis cómo encoge y tenéis que tener cuidado con la gomita esta, con el puño en sí, ¿vale? Para no deshacerlo. Porque ya, en teoría, estará ya un poquito gastado y machacado. Este, concretamente, tiene siete años y 90.000 kilómetros. Entonces, bueno, pues vamos a darle potencia máxima y para que veáis cómo encoge. ¿Veis? 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 Automático. Pues ya lo veis. No hemos tardado, no hemos tardado nada. A ver, que enfoque bien. Ha quedado perfecto. Bueno, ahora está quemando. Pero bueno, aquí tenéis unos puños que suelen costar entre 150 y 300 euros, con difícil instalación. Pues lo hemos hecho en unos segundos. Y, bueno, pues esto aguantará muchísimo tiempo. Bueno, aquí está. En una KTM 1290 modelo T. Y así es como queda. Ya veis que está perfecto. Bueno, no es... En fin, hemos perdido el grip. Pero bueno, con los guantes que tenemos hoy en día que se pegan, tampoco es ningún problema. Queda bien en su diámetro. Esto no se mueve y nos va a proteger el puño original. ¡Gracias! ¡Gracias!